La periodista Cristina Ruiz Fernández presentó el libro Hasta que la muerte del amor no separe, donde analiza la acogida que puede dar la Iglesia a los divorciados a partir de la encíclica Amoris la etitia del Papa Francisco. Creo que lo que aporta este libro es una visión desde las personas, no tanto desde la doctrina o desde el derecho canónico, una visión más humana. Después de presentar el libro en Madrid y Valencia y firmar ejemplares en la recién concluida Feria del Libro de Madrid, la periodista dijo que el aporte es que viene de una visión desde las personas. También hay otras personas dentro de la Iglesia que lo pueden considerar una amenaza o incluso que pueden no estar de acuerdo, pero para la gran mayoría de las personas católicas lo que representa es una apertura, un pisar la tierra, ver cómo viven las personas reales, sus problemas e intentar acercarse a esa realidad del ser humano. Todos los retos que supone la diversidad de la familia, como la familia hoy en día ya no es aquella cosa monolítica de una sola fórmula de hombre, mujer, hijos, para siempre, sino que la estructura de la familia ha cambiado. Desde el 26 de mayo y hasta el día 11 pasado, escritores de la talla de Rosa Montero, Fernando Aramburu, David Trueva, Federico Mochia, Lorenzo Silva, Blue Jeans, Dolores Redondo o el mexicano Antonio Ortuño, se dieron cita en los pabellones de la Feria. Portugal, país invitado de esta 76ª edición de la Feria Internacional del Libro de Madrid, ofreció un completo y excelente programa de actividades culturales. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.